Se ve venir un gran desastre, ya no nos queda mucho tiempo, dentro de poco van a cerrar todas las plataformas alternativas y acabar con cualquier disidencia como con los que conocen el verdadero rostro de la elite su historia y conexiones. El ser humano inyectado va a estar tan degradado que ya no va a tener que ser manipulado para no ver nada y obedecer cualquier cosa. Van a venir a buscar a los supuestos negacionistas y los van a llevar a los nuevos campos de concentración. He hablado con muchos y no quieren verlo o ya no pueden. Después de años de engaños no comprendo quien puede ser tan ciego para creérselo de Trump, yo se los dije desde el principio, fíjense quien es, su historia y conexiones. Lo que pasara es que el ser humano cubeta serán las nuevas generaciones controladas por maquinas en laboratorios y usado su cerebro para crear energia a través de su conexión con el Neuralink bien parecido a Matrix. La elite se alimentará de esta energía y seguirá con los sacrificios humanos y rituales satánicos pero esta vez en masa. Primero morirán los más viejos que no pueden comprender lo que pasa y nunca aceptarían una sociedad tan distópica y diferenciada de lo que conocen. Después seguirán las generaciones más arruinadas por el sistema, nosotros, los más inyectado por padres ciegos, y con la peor alimentación en la historia humana. Los pocos de nuestras generaciones que se rebelan caerán en los campos de concentración, el resto está demasiado intoxicada para usar su cerebro y mente correctamente. La explotación extrema, la desocupación y el hambre volverá esclavos a estas generaciones. Pero no hay comparación con los humanos cubeta que vivirán en una realidad virtual de la cual no pueden salir. Porque piensan que tienen nuestro adnace rato, van a clonarnos y crear los nuevos esclavos absolutos sin posibilidad de rebelión alguna. Todo esto no lo veremos nosotros porque vamos a estar muertos y los que queden serán seres humanos protegidos con un alto nivel energético como ciertos monjes del Tíbet y ciertas tribus del Amazonas. El resto será perseguido y exterminado. La gente va a estar tan inyectado y arruinada, comiendo carne sintética que ya no podrá hacer nada, ya que no podrá hablar con los otros ni con las redes sociales. Y con el hambre y la malnutrición aparecerán las verdaderas epidemias, eso provocará que los estados totalitarios aumenten sus controles poblacionales y inyectados compulsivamente, ya no podremos acercarnos a otro ser humano y mucho menos hablar con él. Esto disminuirá a cero cualquier posibilidad de rebelión. Está claro que el ser humano actual es producto de años de ingeniería genética y social. Le han jodido el ADN, el sistema inmunológico y la capacidad de pensar y rebelarse cómo es posible que nos hayan bombardeado con tanta basura por años, transgénicos, microondas, fluor, inyecciones, fármacos, quimioterapia, chemtrails, educación capitalista, películas, series, falsas democracias, desocupación, explotación, hambre, hace cuánto que nos vienen jodiendo la vida y no hacemos nada para cambiarlo de verdad. ¿Cómo puede ser que el Dr. Riffe haya descubierto la cura para el cáncer en los años 30, como muchos otros, y nunca se hayan usado sus descubrimientos? Son años de imbecilidad mental y degradación lenta, la gente ya no puede rebelarse, necesita un salvador, es patético. Han acabado con el orden natural de la familia, un hombre débil y una mujer psicópata, resultado niños enfermos que repiten el mismo patrón. Ahora se confunde la derecha con la izquierda y lo peor es que las personas necesitan un líder que los guíe para hacer lo que tienen que hacer, pero ese líder nunca va a llegar, cada uno es su propio líder, si no nos salvamos entre nosotros quien lo va a hacer. Gracias. 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 Gracias.